cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma ante las dificultades jamás se desmoralice cada dificultad es una prueba para fortalecernos jamás tire la toalla mire siempre hacia arriba busque apoyo no se quede solo y nunca pierda la fe nunca pierda la fe yo siempre he dicho que el ser humano crece de los éxitos pero también puede crecer de la adversidad tome siempre jugo natural de frutas inicie el día tomando un buen jugo tenga siempre en su nevera una buena gelatina y un buen flan pero todo con moderación moderación es el nombre del juego recuerde que barriga llena corazón contento beba poco café y poco té no beba en lo posible gaseosas ni colas consuma buen pescado todas las veces que pueda a propósito de comida hay una información de la doctora erica choperena que leí que encontré y como todo lo que yo encuentro que pienso que le puede servir a los oyentes lo comparto en eso consiste mi trabajo en buscar por todo lado material para compartir con los oyentes y aquí hay un artículo supremamente importante el metabolismo es ese proceso de todas las células en las que se utiliza o convierte la energía eso es lo que llama metabolismo el proceso de todas las células en las que se utiliza o convierte la energía está íntimamente unido a las hormonas que secreta la tiroides esas que controlan funciones importantes en el cuerpo como la forma en la que se digieren los alimentos o el peso cuando la tiroides funciona mal el cuerpo entero siente las consecuencias hay fatiga cambios de humor y mucha dificultad para bajar o subir esos kilos o sea que lo que le cambia a usted el humor no solamente son las marchas que se dan por todos lados con destrozos con la para del transporte público lo que afecta a millares y millares de personas sino que también esto tiene que ver con el organismo con las hormonas con la tiroides etcétera etcétera si se secretan más hormonas de las que deberían hay hipertiroidismo y hay un desperdicio de energía si la cantidad le queda de ver al cuerpo será hipotiroidismo lo cual complica mucho la existencia de las personas que quieren adelgazar un endocrinólogo es la mejor opción para detectar algún mal funcionamiento y es el único que puede ayudarte a encontrar una solución aunque esto es competencia completamente el médico puedes echarle una mano a tu organismo por medio de la alimentación esta es lo único que queda en tus manos además de hacer ejercicio aquí te dejamos algunos ingredientes que fácilmente puede sumar a tu dieta diaria y que ayudan en el funcionamiento de la tiroides y por lo tanto con el metabolismo primero manzanas las manzanas son uno de los mejores alimentos para el metabolismo porque tienen una sustancia llamada pectina que sirve para atraer y adherir los compuestos tóxicos que puede tener el cuerpo y expulsarlos mediante la orina bendita la orina que por ahí se va todo lo que no nos sirve pero cuáles son estos elementos tóxicos se trata de los metales pesados como el mercurio de los pescados el cual sustituye al yodo en la glándula tiroides haciendo que la producción hormonal prácticamente se detenga regresando a las manzanas un estudio de psicoterapia research encontró que la pectina aumenta la excreción del mercurio en un 150 por ciento seguro que no quieres correr por una en este mismo momento yo abajo en el primer piso tengo manzanitas en cualquier momento voy a ir y me voy a comer una porque eso de noche no le sienta a uno mal a uno no le sienta mal prácticamente nada siempre y cuando tenga moderación otro alimento importante el pollo la proteína animal tiene una gran cantidad de aminoácidos que son compuestos orgánicos necesarios para el organismo y la formación de músculo la tirosina es uno de ellos y a su vez un componente básico de la hormona tiroidea y de la dopamina la falta de tirosina puede traer consigo una tiroides poco activa por su parte la ausencia de dopamina se asocia con el antojo de alimentos esta combinación por supuesto derivará en un aumento de peso aunque puedes encontrar tirosina en otros ingredientes las aves de corral son bajas en grasas y ricas en vitaminas oiga a mí el pollo me encantan las arras me encanta la pierna y el pernil sobre todo el pernil oiga y ese pollo asado que venden en colombia que es tan rico no el de cocorico el de ppc o el de pollo de sitios reconocidos y donde haya buena higiene eso es lo único que recomiendo pero un pollito asado de lo más rico que hay bueno otro alimento importante yogur el yogur es rico en vitamina d que actúa como un escudo protector para la tiroides de acuerdo con journal science más del 90% de las personas con una enfermedad autoinmune llamada o shimoto o que padecen de hipotiroidismo tienen deficiencia de esta vitamina de esta vitamina que ya le hemos mencionado que la vitamina d recuerda que además del yogur cuando el cuerpo se expone directamente al sol también produce vitamina d no te quedes encerrado y aprovecha cualquier momento para darte una bronceada pero por favor también cúbrase la cabeza con la cachucha no pero estar al solecito es muy bueno es muy muy bueno ahora si usted se pone al sol 10 horas y no fuera eso no usa cachucha grave yo siempre llevo mi cachucha un día me dijeron a mí usted lo único que tiene de pensionado es la cachucha porque a mí nunca me van a pensionar té verde también es importante es un es en un estudio del journal science que duró ocho semanas los participantes bebieron té verde antes de ejercitarse ojo y perdieron más grasa que los que no lo hacían o sea que el té verde es bueno para perder grasa porque por sus antioxidantes que ayudan al hígado a convertir la grasa en energía recuerda que el té verde puede ser puro o combinado con otras plantas flores y hasta frutas pero su mejor presentación para esta misión es la que va solo otro elemento clave aceite de oliva no es lo mismo las grasas saturadas de las garnachas callejeras que las grasas buenas que se encuentran en ingredientes que puede llevar del supermercado si no son lo mismo las grasas saturadas de lo que usted compra en la calle como fritangas que de algunos elementos y productos que puede sacar del supermercado aun cuando si en la calle el sitio es un sitio higiénico si es un puesto de comidas higiénico limpio en una feria pues uno puede comer ahí de todas maneras lo más importante la higiene el aceite de oliva es una de estas últimas tiene la misión de calmar el hambre maximizar el metabolismo y acelerar los nutrientes a través de nuestro cuerpo otro alimento clave en la vida el huevo lo sabemos la clara es baja en grasas pero reconsidera consumir también las yemas del huevo porque contiene nutrientes que estimulan el metabolismo como la colina este compuesto previene que la grasa se almacene alrededor del hígado oiga la colina previene que la grasa se almacene alrededor del hígado si tienes el colesterol alto nuevos estudios sugieren que el consumo de hasta dos huevos completos por día no tienen ningún efecto negativo en el tema de los lípidos así que no te preocupes otro alimento bendito el ajo estudios recientes han demostrado que el ajo favorece el metabolismo del azúcar en la sangre y ayuda a controlar los niveles de grasa agregar ajo a los alimentos que son ricos en lípidos y carbohidratos puede evitar que esas sustancias causen el daño que se sabe que hacen además comer ajo puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico ayudar a prevenir enfermedades cardíacas combaten la inflación y disminuyen la presión arterial otro alimento bendito el aguacate yo afortunadamente como mucho aguacate casi todos los días me como uno o dos aguacates aguacate el aguacate lo podríamos comparar con la mantequilla aunque por ser vegetal es mucho más saludable bingo todas las grasas buenas de esta fruta ayudan a mejorar el metabolismo sus antioxidantes eliminan los radicales libres que son básicamente los desechos del metabolismo y que causan una gran cantidad de enfermedades como algunos tipos de cáncer óigame el aguacate lo bueno que es ya sabes este oro verde puede ser un gran aliado bueno y paso a otro tema en la televisión internacional hay programas de anticuarios de sitios donde van personas con objetos muy antiguos y que no tienen ni idea cuánto cuestan y los dueños del negocio llaman a un experto quien analiza la obra da precisiones y dice cuánto cuesta hay muchas personas que tienen obras de arte y no tienen ni idea cuánto cuestan pero también hay expertos que tienen el conocimiento y los contactos para averiguarlo yo por ejemplo quisiera saber cuánto cuesta una pintura de óleo sobre lienzo del maestro arcinaín muñoz y otra otra obra que es de un maestro español llamado eduardo chillida la obra se denomina de girar y vigía y es un agua fuerte sobre cobre en papel de segundo santos hecho a mano el tamaño del papel es 20.5 por 12 centímetros oiga pero la pregunta es y ese señor eduardo chillida que hizo esa obra por la que usted tiene interés en preguntar cuánto cuesta quién era en el año 1958 recibe el gran premio de escultura de la bienal de venecia en 1960 recibe el premio kardinsky en 1971 es nombrado profesor de la universidad de harvard en el 75 recibe el premio rembrar de la fundación gut adicionalmente ese mismo año diseña el logotipo de la universidad del país vasco en 1976 recibe el primer premio del ministerio de asuntos exteriores del gobierno japonés en la décima bienal de grabado de tokio por el agua fuerte euskadi cuarto en el año 81 recibe la medalla de oro de las bellas artes de madrid en el 83 el premio de europa de las bellas artes en estrasburgo en el 84 recibe el gran premio de las artes de francia en el 95 recibe el kaiser rin de la ciudad de goslar premio richard wolf del parlamento israel también en ese mismo año en 1987 recibe el premio príncipe de asturias también recibe el premio lorenzo el magnífico de florencia en el 91 recibe el premio imperial del japón en el 94 es nombrado académico de bellas artes de madrid y en el 95 nombrado miembro de la academia de boston y de nueva york entonces hay una obra de este maestro y la pregunta es cuánto puede costar eso entonces la idea cuál es hombre si usted sabe se comunica y nos orienta sobre el particular si alguien me puede orientar por favor me lo hace saber ahí les queda esa tarea mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a a Gracias.